Mi nombre es JB Roberto, estamos aquí en el desfile Paso de Arena Mi nombre es Sveide Avilés, suscríbanse al canal de Vicente, denle like y compartan el video Ok, de acuerdo, por ahí nos llega un aviso, muchachos de caballo Al centro, por favorcito, porque la reina dará una vuelta Solamente al centro, muchachos de caballo, por favorcito La reina va a dar un recorrido alrededor del corral, por supuesto Bueno pues No me encuentro en resuelto, aunque de frente quiera pecar Oh 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 oh-oh oh oh-oh 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 ohhh-OhhOt-o-ohh Si loиной aparato yo se lo Crusitaro' a la vuelta Se lozia podía cenar, toen era mismo el clima de laparable ¡Ve a entender que cuando le hablé lo que está allá! ¡Cuando le ha hecho un juego el huracán! No me cuento resuelto que de frente quiera pelear En mi solo pochete por mi suerte yo he de ganar ¡Girad! Se va por colorado que no se va a guiar en la luna ¡Girad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 ay Los temas de ambiente, de los temas bonitos De fiesta, por supuesto Porque hoy estamos de fiesta Hoy estamos de fiesta en Paso de Arena Celebrando a nuestro patrón San Rafael Arrecángel Pues bueno, ahí está El saludo muy especial A la gente que se reporta con nosotros A la gente de Ciudad Altamirano Para el compa Efren de Altamirano De Ciudad Altamirano Y amigos que le acompañan, por supuesto, ahí está el saludo Adelante, compadrito, adelante Hermano, muchas gracias Señoras y señores Pues ya lo mencionó aquí el amigo Vamos a darle la bienvenida a toda la gente De las partes aledañas acá de Paso de Arena A los amigos de Acabay, un saludo cordial Aguanteme tantito, señores Nada más hacemos la presentación oficial Para que pase el señor ganadero Y pasen los señores jinetes A los amigos de Paso de Arena Indiscutiblemente, un saludo cordial El día de hoy estamos de fiesta A los amigos de Placeres de Loro A los amigos de Patambo A los amigos de Tareta Si hay gente de Coyuca, de Catalán, del Naranjo De Pineda Sean bienvenidos muchachos Que su estancia sea grata y placentera El que los saluda es amigo de hoy de siempre Alejandro Débora Carvajal Pues no es primicia, pisar la tierra caliente El día de hoy estamos acá con ustedes Primera vez que pisamos esta plaza de todos Elegante plaza de todos Llamada Margarito Eriza Así es que, amigos de Paso de Arena Todo va a ser un espectáculo Muy garantizado Siempre para el gusto De todos y cada uno de ustedes Hay buenos toros Hay buenos jinetes Hay buena música Entonces todo está a pedir de boca Antes de dar inicio Con la presentación del señor ganadero Y de los jinetes Quiero pedir fuerte el aplauso Para el patrón del pueblo Para el jefe San Rafael Arcángel Venga fuerte el aplauso, señores Y señor Estamos de fiesta En honor al jefe San Rafael Y vamos a arrancar con el galipeo Con el permiso de Dios Y con el permiso del jefe San Rafael Damas y caballeros Quiero presentar a un señor ganadero Que ha cosechado aplausos a discreción Trae historia tras trayectoria Vamos a recibirlo como se merece Oriundo de Ciudad Altamirano Aquí está el médico veterinario Soctenista, amigo Vico Guzmán de Rancho El rebelde Venga, hermano Aquí está, hermano Su brazo derecho Si estamos bien Y aquí está también Mi amigo Vico Guzmán Quiero mandarle un saludo cordial Para usted Y para todo su equipo de trabajo Véngase, mi hermano Para acá Para no darle la espalda A este público Que tanto respeto Se merece Darios Así es que Los amigos de Rancho el rebelde Y sus toros renegados Presentan cinco ejemplares Dicen que para que la cuña apriete Siempre debe ser De la misma manera Y los amigos De la comisión organizadora Han condotado A la mejor palomilla Del Estado de México Una palomilla Que ha dado que decir Aquí en la llamada Tierra Caliente Se llama Las Aves de Hierro De Aguilita de Semayopla Y vamos a ver El primer ejemplar Se llama Llaverito Trental de lazo Trental ranchero El que lo viene a dominar Es el tremendísimo Jorge De la Cruz de Colima Colima Véngase hermano del alma Se está por No, pásemelo Véngase Véngase Jorge De la Cruz de Colima Porque siempre hemos dicho Que hay cinco Todos cinco jinetes Así es que Se están poniendo Las escuelas Jorge Pero véngase hermano Que la gente Lo conozca Que la gente Lo ubique ¿Quién es Jorge de la Cruz De Colima Colima Sí señor Los hombres Que vinieron a imponer El Trental de grapa Regálele un aplauso Él es Jorge De la Cruz De Colima Para ver que Se va a topar Buen toro Y buen jinete Y cuando se topa Bueno con bueno El espectáculo Jaripeo es grande En el número dos Se llama Viento Negro Señoras y señores Vine a dominarlo Un chamaco Del estado de Puebla De los auténticos poblanos Su nombre De pila Manuel Maravilla Le dicen El extraño De Puebla Puebla Véngase Toma Así es que Mi extraño De Puebla Le toca en el número dos Se llama Viento Negro La mejor de las sueltes Debimos hacer Un montononona Y en placeres Del oro Hace aproximadamente Ocho días Una muy buena monta Que se aventó Extraño de Puebla En el número tres Se llama Cuervo Esfila Un jinete También Que fue a cosechar Aplausos A discreción Triunfos Allá en la Unión Americana Representando A la Palomilla Las aves de hierro Señoras y señores Aquí está Pequeño Top De Tepecada Morelos Véngase Fíjese que El día de hoy Hay jinetes de Puebla Hay jinetes de Morelos Hay jinetes de Colima Hay jinetes de Guerrero Un hombre De todo Señoras y señores Damas y caballeros En el número cuatro Se llama Mezcalito De los toros Concendidos De Rancho El Rebelde Chuqui De Acapulco Guerrero Véngase Véngase Hermano del alma Todos luciendo Unas chaparreras Elegantes Porque dicen Aquí está La Palomilla Aves de hierro Señoras y señores Pues ya está todo listo Vamos a mandarles Saludos cordiales A todo este público Maravilloso Que está aquí presente Con ustedes Dígame patrón Dígame Ándele Dice que quiere el primer toro No, ese ya lo tengo Apartado para mi jefe Véngase Fórmese para acá Señoras y señores A la gente que tenga sombrero O gorra Vamos a pedirle Que se despoje tantito De la cabeza Muchachos Para rezar La oración del jinete Por aquellos hombres Que han desafiado su vida Dentro y fuera De las plazas de Jaripeo Por ellos Te lo pedimos Señor Nosotros los jinetes De este gran Jaripeo No te pedimos Favores especiales Solamente te imploramos Nos des valor y destreza Para realizar nuestras montas En cada uno de los Jaripeos Donde arriesgamos la vida Señor Tú que fuiste jinete Del apocalipsis En esta vida Vida que tú quieras Que llevamos Con el único fin De ganarnos Del pan de cada día Y de divertir A tus hijos Señor Queremos Pedirte humildemente Que llegado el día De nuestra última monta Cuando las piernas Con todo Y escuelas Se aflujen Nuestros brazos No soportan En el pretal El chicoteo Del último reparo La gente La gente El ganadero Y la música calle Y tú nos llames Allá contigo Donde todas las tardes Serán de triunfo Y de gloria Para nosotros Señor Que los jinetes Que participan En este gran Jaripeo Salgan limpios Y amparados Por tu santísima protección Así sea Señor Amén Que venga el aplauso Y que suene la diana Échenle mi talento Sí señor Damas y caballeros Pues la plaza está calentita Quiero mandarle un saludo ¡Suscríbete al canal!